Extender esta placa de reconocimiento en favor de un club que ha dado mucho orgullo al Ecuador y a Quito. Realmente en el corto tiempo de existencia que tiene el club independiente, ha demostrado cómo debe manejarse un club para que fundamentalmente los jugadores sean agentes de transformación puntual. Gracias, gracias de corazón a nombre de todos los que hacen el club independiente del Valle y que simplemente seamos un ejemplo para que cada día en nuestro país sea mejor, que progresemos, no en la cancha, mucho más importante aportar ella. Muchísimas gracias. Salud campeones, ustedes son un ejemplo, son una gloria.